Después de tres años de conversaciones en Cuba, el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua de América están a las puertas de ponerle fin a la guerra que ha cobrado, como saben, miles de vidas. Adriana Vargas entrevistó en La Habana con los jefes de las FARC y aseguran que están listos para decirle adiós a las armas. Aquí está la entrevista. Fin al conflicto armado. Que no haya más secuestros, ejecuciones extrajudiciales ni asesinatos por razones políticas. Eso es lo que el gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC intentan pactar en La Habana. Carlos Antonio Lozada y Marco León Calarca son dos jefes guerrilleros que creen que esta vez sí habrá paz. No se trata solamente, digamos, de encontrar la solución al problema de la violencia para las FARC, sino para todo el pueblo colombiano, que la posibilidad de la muerte por razones políticas se acabe para nuestro país. Si la solución fuera que la guerrilla dejara las armas, hacía rato habíamos llegado a esa solución y no habíamos vivido todos estos periodos de violencia tan cruenta. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es construir acuerdos y permitir que haya la discusión y que nunca ninguna idea sea perseguida hasta matarla. Los diálogos se han desarrollado en medio de la guerra y las víctimas no han dejado de contarse. Muchos cuestionan al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por no exigirle al enemigo. Dicen, por ejemplo, que la guerrilla aún no da muestras de arrepentimiento. Ustedes son catalogados como terroristas. Para muchos son los autores del número más increíble de atrocidades durante los últimos siglos en el país. Y verlos a ustedes ahora en este proceso en el que para muchos lo que va a haber es realmente impunidad, pues es un poco, como decimos en Colombia, un sapo difícil de tragar. Los estudios, no nuestros, sino de organizaciones tan serias como las Naciones Unidas, por ejemplo, respecto al tema víctimas, lo que dice es que el 87% de las victimizaciones en este largo conflicto colombiano han sido producidos por las fuerzas estatales y por las fuerzas paraestatales, es decir, por los paramilitares. Y apenas un 17% ha sido producto de las fuerzas insurgentes o de otros actores del conflicto. ¿Las FARC qué admiten, qué han hecho? ¿Son responsables de qué? Evidentemente nosotros tenemos unas responsabilidades en este conflicto que estamos, y lo hemos dicho desde el comienzo de este proceso, dispuestos a asumirla. Pero las responsabilidades que nos corresponden, no las que nos quieran inventar para tratar de aplastarnos políticamente. El destino final de los fusiles utilizados por las FARC para confrontar al Estado colombiano por más de 50 años sigue siendo uno de los interrogantes en este proceso de negociación. Los detractores de las conversaciones temen que se incumplan los acuerdos y que esos fusiles puedan volver a la guerra. A La Habana los rebeldes enviaron delegados de sus siete bloques de guerra. Ninguno da partes militares ni habla de victorias en los campos de batalla como lo hacían en 2002 en la región del Caguán, cuando también decían que buscaban la paz. ¿Esta será la vencida realmente? ¿Qué decirle al pueblo colombiano que ha visto intentos fallidos, que vio todo un proceso de negociación en la época pastrana fallido? ¿Cómo decirle que esta vez iba a ser? Creemos junto con el Papa Francisco que no tenemos derecho a volver a fracasar en este intento. Las FARC son de formación marxista, lininista. ¿En teoría son ateos? Somos ateos. ¿Cómo explica la relevancia que ha cobrado una figura como la del Papa Francisco entonces? Porque nos parece muy importante que la Iglesia Católica, con esa autoridad moral que tiene en todo el mundo, comience en cabeza del Papa Francisco a poner sus ojos en las mayorías excluidas. Y entonces allí encontramos con que hay puntos de acercamiento, de entendimiento entre cristianos y revolucionarios. Puntos de entendimiento entre quienes piensan que los guerrilleros no merecen ningún tipo de perdón y los que opinan que la única forma de cerrar las heridas del país es superar los traumas causados por tanta violencia. Si el Tratado de Paz se firma, los guerrilleros buscarían espacios de participación política, quizás el Congreso o hasta la Presidencia de la República. Ante esa posibilidad, solo la reconciliación puede lograr el balance que Colombia necesita para dejar atrás más de medio siglo de dolor. Es la primera vez en la historia que los rebeldes colombianos aceptan ponerle fecha al límite a la discusión y la firma del Acuerdo de Paz, que sería el 23 de marzo del próximo año.